Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que os voy a enseñar donde se encuentra la estrella oculta de la semana número 7 de la temporada 8 de Fortnite Bueno chicos, ya se ha filtrado la pantalla de carga y podemos ir al lugar exacto donde se encuentra esta estrella una vez cumplamos todos los desafíos de la semana número 7 Chicos, yo os recomiendo que los desafíos los hagáis sin refleja ya que si cumplís uno, cumplís otro, directamente no cumplís ninguno, no cumplís exactamente algunos otros o están muy lejos del lugar y tal Podéis salir de la partida y se os confirman los desafíos, ¿vale? Eso es un truquito para hacer todos los desafíos bastante rápido y en medio de una hora tenéis hecho seguramente todos los desafíos Bueno, otra cosita chicos, en apoyo a un creador, recordad poner el código sin sangre que cuando lleguemos a mil apoyos en la tienda, chicos, sortaré pausa entre todos aquellos que tengáis puesto en mi código Bueno compañeros, vamos a donde se encuentra esta estrella oculta Bueno chicos, nos dirigimos al lugar exacto donde se encuentra la estrella oculta Estáis viendo de fondo al conejo y os pondré la pantalla de carga que si la estáis viendo es la silueta básicamente del conejo este Si la veis de perfil un poquito, si la vemos desde este perfil ahora mismo al conejo Es exactamente igual a la pequeña icono que tenemos en esto, en la pantalla de carga chicos O sea, es exactamente igual, de hecho vamos a verlo así, podemos verlo de lejos para que os hagáis una idea de que es igual De perfil ¿Veis? Más o menos así se ve más o menos Y de perfil, o sea, hacia arriba un poquito se ve que es el conejo si o si Yo pensaba que eran, eran esto, lápidas de la zona aquella Pero no, es el conejo y justamente aquí arriba chicos Tenemos la estrella oculta de esta semana Aquí o aquí Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like, ya sabéis, código de la tienda sin sangre Y suscribiros para estar atentos todas las semanas a saber dónde se encuentran la estrella oculta Toda la semana los subo chicos, junto a Noticias de Fortnite y tal Así que ya sabéis chicos, suscribiros, lo que no estéis Y nos vemos, adiós